Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, buenas noticias, Mariana va a sacar su nueva canción, se va, se va Y chicos, ya el trailer oficial salió y también está disponible en toda la plataforma Así que vayan a verla en Spotify, le voy a poner la portada que sale Y chicos, esperemos que sea todo, todo un éxito, como le dije en el video anterior Sabía que iba a salir esta semana o este mes, pero no sabía el día exacto Y chicos, ya Mariana confiesa que es este 14, así que esperemos que sea todo un éxito Y ella también publicó una historia de Instagram diciendo que es de su primer proyecto personal Y que se siente muy feliz y que sea todo un éxito Bueno aventureros, y ahí pueden ver que ella dice, es mi primera canción oficial Y quiero que la disfruten mucho, porque he trabajado muchísimo por esto Así que chicos, vamos a darle mucho, mucho apoyo a la nueva canción de Mariana, se va, se va Y chicos, lo dejaré con el trailer oficial y esperemos que salgan muchos, muchos challenges en TikTok de esta canción Y si se va, se va Y si se va, se va